Nuestra municipalidad de Iquique Nuestra municipalidad de Patria Fue una mano, védate Fue una peste de laُfes Fue una mano No, no, no. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévase, Jenny! ¡Muévase! Cubre con derecha siempre, cruza con izquierda. Tapate, tapate ahí. Cruz, cruza, cruzas adentro con ella. Ahí, ahí, ahí está. Cruz, métete. Un aplauso, más, más. No se quede al frente de ella. No se quede al frente de ella. No se quede al frente de ella. ¡Está bien! Mueve tu cachete, mueve tu palco, muévete, muévete, ahí, busca la cachete, muévete, busca la izquierda, ahí, 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 ahí Mueve, 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 Mueve. Desfile ¡Tapa! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey, chica, muérete! ¡Muérete! ¡Paso! 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 ¡Paso!